Bueno, en mi equipo para el boceto hicimos dos, partimos primero de la idea de un barco, pero estábamos muy limitados de piezas, así que tuvimos que improvisar. Entonces también pues combinamos partes de un helicóptero para que fuera más innovador. ¿Entonces el reto fue? El reto fue que pues teníamos muy poquitas piezas y muy poquito tiempo, y pues como éramos muy malos en los videojuegos, pues tuvimos que echarle un poquito más de ganas en lo del Lego y lo de los bocetos, pero pues al final hicimos como una mezcla de helicóptero con un barco, que es muy innovador y sirve para las dos cosas, porque no teníamos llantas, porque Dani no las robó, y pues ya. Muy bien, gracias, un aplauso por favor.